¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión, la Selección Mexicana Sub-20. La Femenil hoy se enfrenta a la Selección de Costa Rica, aprovechando unos días para trabajar. Serán dos partidos amistosos en los próximos días aquí en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Los saludamos con muchísimo gusto, una tarde espectacular en el sur de la Ciudad de México. María Fernanda Mora, María Fernanda Piña y quien les habla, Rodrigo Arana. Vamos a estar transmitiendo este partido. ¿Cómo estás, Mafer? ¿Cómo te va? Qué placer acompañarte, Rodrigo, también a la tocaya, Fer, desde el terreno de juego. Un día hermoso para jugar a la pelota, ya lo decías, desde el Centro de Alto Rendimiento. Con esta Selección Sub-20 de Ana Galindo, que está llena de sueños por conquistar. Con mucha presencia de jugadoras que militan en la Liga MX, que tienen participación como titulares con sus equipos. Lo cual también nos habla del crecimiento que están teniendo estas jóvenes jugadoras en la categoría mayor de la Liga MX Femenil. Dos selecciones que estarán jugando la Copa del Mundo y vamos a ir con Mafer. ¿Cómo estás, Mafer? ¿Estás ahí en la cancha? Bueno, ahorita vamos a estar en contacto con Mafer. Se va a arrancar el partido en cuestión de instantes. Deseamos que Mafer va a ser una Copa del Mundo interesante en Colombia este año. Para eso están estas dos selecciones preparándose en estos días. Va a aumentar inclusive el número de equipos para esta Copa del Mundo. Cuando vemos la alineación de México para este partido, estos son los 11 que arrancan. Tenemos con el número uno a Renata Cote en el arco, a Michelle Fong, Gabriel Anchondo, Natalia Colín, Isabel Esquivias, Fátima Servín, la de los rayados, las rayadas de Monterrey, Ailín Orozco, Alejandra Lomeli, Paola García, Alice Ferranda Soto también, Mitocaya y Monserrat Saldívar de las Águilas de la América. Y por la selección de Costa Rica, Marieli Fonseca, Brittany Vázquez, María José Barquero, Sianif Agüero, Verónica Matarrita, Priscila Rodríguez, Cheque Scott, Pamela Elizondo, Alex Herrera, Jocelyn Briceño, Jimena González. Esas son las que arrancan este partido cuando va a mover la selección mexicana. García es la que pondrá la pelota en movimiento y así arranca el partido. Estos son los primeros 90 minutos de un juego amistoso, se verán las caras nuevamente el martes. Dos selecciones que ya lo comentábamos estarán en la Copa del Mundo de la categoría en Colombia. Un torneo a disputarse entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre, si bien recuerdo las fechas. Sí, recordar también que la selección feminista sub-17 obtuvo su pase al mundial de la categoría que se disputará este año en República Dominicana. También acabamos de ver el premundial de la Conmebol, muy interesante Brasil, que demuestra el dominio de la zona en dicha confederación. República Dominicana, obviamente, que también tiene su pase por ser el conjunto local. Y en breve les platico, haremos más, porque las selecciones inferiores están consiguiendo cosas importantes. Presiona el equipo mexicano, no deja salir fácil a la selección de Costa Rica. Todos los equipos se vieron las caras el año pasado en ese premundial donde consiguieron los boletos precisamente a la Copa del Mundo de la Especialidad. México ganó 3 a 0 en aquella ocasión, por goleada se llevó la victoria del equipo mexicano. Y bueno, hoy, obviamente, tratando de empezar presionando como le gusta a Ana Galindo, siempre con el orden defensivo y de ahí empezar a armar el juego. Cuando viene aquí Costa Rica, por el sector de la derecha, defienden dos, buena cobertura de Fonga. Ahí en el fondo, por parte de la jugadora mexicana, para que no se quedara la delantera costarricense cuando mueve precisamente aquí la pelota Costa Rica y empieza a tocar. Pero ya parecía que robaba Ali Soto. Tiene que ir hasta el otro lado. El equipo costarricense para tocar su pelota con Brittany Vásquez. Ya recuperó México y bien, se quita ahí la presión, tiene a la portera y ahí está precisamente esta arquera del conjunto de León, Renata Cota, que ha tenido un muy buen torneo con el equipo de León. Recordar que Renata Cota era la tercera arquera de las Águilas de la América, se va a León, decide emigrar y ahora que las Águilas de la América en primera división tienen un problema, por así decirlo, en la portería donde no han encontrado esa solidez. Qué bien les caería la presencia de Renata Cota que se está haciendo figura con la fiera. Sale aquí el conjunto mexicano, esta puede ser importante, la tiene Servín. Ya dejó la pelota, va sola por la banda de la izquierda. Ahí Saldívar, le tocó Soto, viene el recorte. Mejor el corte defensivo, que la pelota sigue dentro del área. Ya despeja el conjunto costarricense, pero recupera a México rápidamente, Mafer. Sí, con la presencia ahí de Michel Funk, que ha estado participativo en estos minutos iniciales del encuentro en México, que intenta proponer ir hacia adelante, pero veremos cómo se desarrollan los siguientes minutos del partido. Rodrigo, también es muy importante el tema de la condición física bajo las condiciones que tenemos hoy en el centro de alto rendimiento. Sí, el solecito está cayendo a plomo, aunque está soplando el viento. No está tan mal, aunque nos estamos asoleando. El bronceado no estaba incluido, pero le agradecemos a la producción por ese tema. ¿Trajiste bloqueador o no? Nada más en la carita. Bueno, ya es pelota otra vez para México. Va a ponerle manos y ahí escuchamos las indicaciones de Ana Galindo. Qué buen trabajo ha hecho Ana en los últimos años. Un equipo que conoce muy bien, con el que ha trabajado ya desde hace rato, ¿no? Desde la sub-15, sub-17, ahora la sub-20 y ahora a cara, otra vez cerca de llegar a una Copa del Mundo a unos cuantos meses y de tratar de mejorar lo hecho hace 12 años en Costa Rica. Aquí se equivoca en el trazo el conjunto mexicano. Va a perder la pelota y será balón precisamente para la selección costarricense. Colín y Anchondo, ¿no? Que le dan esa seguridad a México como las dos jugadoras más retrasadas. Buscan un poco la salida más con la número 2, Michelle Funk. Esa presencia que por lo pronto se hace más constante por la banda de la derecha. Tienen que hacer más uso, justamente, Rodrigo, del costado contrario de la cancha. Fer, ¿qué empieza a comentar ahí en el banquillo del conjunto mexicano Ana Galindo? Cuando voy contigo después de esta jugada, aquí está saliendo la selección mexicana. Una buena pelota. Esta la puede hacer crecer. Saldívar, por el lado de la izquierda, aunque corta muy bien el conjunto costarricense, será pelota para las seleccionadas mexicanas. Y mencionabas justamente a esa banda de la izquierda, ¿no? Y es que Monse Saldívar, a su corta edad, ha demostrado con las Águilas de la América, a pesar de que hay mucha competencia por ese costado, con la presencia de Niki Hernández, que está para ser titular cuando haya esa ausencia de la carrilera o de la lateral por la izquierda. Y Monse Saldívar me parece una de las grandes joyas del fútbol mexicano. Saldívar, una de las ocho jugadoras que están hoy como titulares, que vieron acción en ese partido en contra de Costa Rica, el año pasado, donde consiguieron el torneo, donde consiguieron el premundial, el boleto a la Copa del Mundo. Es básicamente una base ya hecha, Máfra, de mucho tiempo, que la verdad Ana no le mueve mucho a su equipo. Convocó a más jugadoras en este miniciclo para ver a más elementos, ¿no? Para este torneo, para lo que viene en los próximos meses, pero básicamente la base está hecha. Sí, Panda Galindo, que lleva mucho tiempo trabajando con este grupo de jugadoras, que las ha ido formando desde tiempo atrás, ¿no? Desde la Sub-17, Sub-20, y ahora tiene la oportunidad de disfrutar con ellas una Copa del Mundo. Así que, cuando llega Andrea Rodevaz, ¿no? A formar este nuevo proyecto de selecciones nacionales femeniles, es la única que se queda de los estrategas anteriores. Eso habla también del buen trabajo que viene haciendo. Esta latiespa es importante para México. Buen toque por parte de Orozco. A ver qué hace Alice. Levanta la cara, acierto la pelota. Esta puede ser buena para la selección mexicana. El centro, la portera, alcanza a tocar y no hay remate por parte de Saldívar. Se pasa a la número 11 de la selección mexicana. Esta es la primera importante del equipo mexicano. En estos primeros minutos del partido, Mafer. Reconocerle el esfuerzo a Maylín Orozco, ¿no? Porque el balón filtrado por parte de Alice Soto parece que iba con cierta potencia, pero ella muy bien en el pique. Recupera antes de que abandone el esférico el terreno de juego y logra sacar el centro. Estas son las intenciones que tiene que tener el equipo mexicano y sobre todo la finalización de jugadas que te va generando muchísima confianza. Ya va tocando desde el fondo el conjunto mexicano. Levanta la cara. ¡Ahí entre las dos, Paola! ¡Entre las dos! Ahí Colín tiene que ir con Anchondo y toca desde el fondo. Las dos centrales de la selección mexicana juegan todos en campo rival. Buen cambio de juego. Buena pelota por parte de Colín. Saldívar. Este es Alice. A ver si le pega. A ver si se anima la camiseta número 10. Prefiere dejar atrás con Lomelí. Abrieron por derecha. Esta puede ser importante. Centro a segundo. Poste corta. La defensa de Costa Rica. Y el remate que se va. La agarró de aire. Y se va desviado ese disparo. Pero lo intenta otra vez la selección mexicana. Sí, en cuestión de minutos, ¿no? Sin respuesta tiene el segundo intento la selección mexicana. Ahora por conducto de la número 8, Lomelí. Y bien lo decías. El partido que se está jugando en estos minutos. En cancha tica. Lo cual va generando confianza para el conjunto mexicano. Que en estos momentos, si vemos a las centrales. Están prácticamente en el medio campo. Porque no tienen que oponer resistencia en estos minutos. En cuestiones defensivas. ¿Cómo se viven las bancas? El partido hasta el momento, Fer. Perfecto. ¿Cómo estás, Fer? Otra vez te saludamos. Hemos tenido algunos problemillas ahí con la conexión. Pero bueno, ya estás. Tendrá todo el reporte de lo que pasa con la banca mexicana. En este, que es el primero de dos partidos amistosos. Entre la selección mexicana y la selección de Costa Rica. Ataca el conjunto mexicano. Precisamente en territorio rival. No se mueve la selección mexicana. Presionando desde la salida. Haciendo que cometa errores. El conjunto costarricense. En el momento de poner la pelota en juego. Aquí otra vez la selección mexicana. Empieza a presionar el remate de pierna derecha. Que se va desviado. Otra vez se anima el conjunto mexicano. Lomení, esta jugadora del Atlas. Ya lo intentó en par de ocasiones. Otra vez se le va un poco desviado. De la portería de la selección tica. Y con esta frecuencia de llegada. Que está teniendo la selección mexicana. Rodrigo, no dudemos que el primer gol caerá en breve. Es cuestión también de afinar el tema de la puntería. Pero volvemos con 10 jugadoras del equipo mexicano. Salvo Renata Cota. Obviamente que están clavadas en la mitad de cancha de Costa Rica. Y las ticas que no pueden descompactar sus líneas. No, bueno, bueno. Sí, no puede salir ahorita ni Vázquez. Y otra vez recupera la selección mexicana con Fong. Y Fong le dice vuelta, vuelta. A cambiar la pelota de costado. Lomelí con Alice. No puede encontrar la pelota. Recupera bien. Tiene que bajar ahí un poco García. Está delantera la número 9 de la selección mexicana. Del conjunto del Atlas. Van con Saldívar por la banda de la izquierda. A ver si Encara prefiera tocar con Soto. Buena pared que está tejiendo la selección mexicana dentro del área. Va a sacar el centro Soto. El remate de cabeza que se va desviado. No le pudo dar dirección a este remate. Pero remata otra vez. Muy cómodo el conjunto mexicano. Se empieza a sentir mucho mejor en la parte final del terreno de juego. Máfer. Y es que las ticas cometen, pues sí, errores en la salida. No tienen retención del balón. Más allá de unos cuantos pases, vuelve a recuperar el equipo mexicano. Y con gran frecuencia estamos viendo una y otra llegada por parte de México. Y esto también les va ganando en el tema de la confianza. Veremos si en una de estas se puede lograr un desdoble a velocidad por parte de Costa Rica. Pero se ve muy complicado. Han sido ya tres disparos. Hasta ahora ninguno con dirección a portería. Pero sigue tocando la selección mexicana a la puerta cuando estamos cerca de llegar a los primeros diez minutos de juego. Mueve la selección costarricense y de inmediato la presión. Ahí podemos ver. Anchondo no deja, no deja que reciba cómodamente el conjunto tico. Saldívar. Bien, le pone pausa a la pelota y toca. Desahoga con la compañera con la que se encuentra sola por ese sector de la izquierda. Y cuando hay presión, van hacia atrás, descargan y le empiezan a dar la vuelta a la pelota, Máfer. Sí, es la número cuatro. Natalia Colín, la jugadora que suele estar más retrasada. Pese a que son las dos centrales las que están en esa misión en la media cancha. Pero te dejó. Este puede ser el remate que se va por arriba. Otra vez toca la puerta México, jugando bien la selección mexicana en estos primeros minutos. La verdad, siendo controladoras absolutas de lo que pasa sobre la cancha. Ya nada más para rematar el comentario, si la vemos sin balón y no sé cuál sea la toma que tengan ahorita en la transición. Pero es Colín la que ordena, la que se posiciona justamente en la mitad del campo. Y va dando instrucciones a las compañeras que se abran un poquito más. Es esa lideresa que necesita el conjunto mexicano en el terreno de juego. Los gritos de la entrenadora Ana Galindo, que vayan a presionar, que no lo dejen. Se pone nervioso el equipo costarricense cuando quiere jugar en el saque de meta. Desde el fondo, cuando quiere salir jugando, no lo está permitiendo la selección mexicana. Y otra vez recupera el balón. Es que es incesante la presión del conjunto mexicano en la presión alta, principalmente que se presenta en estos momentos y también la presión media. Esta selección que tuvo también trabajo de preparación, Fer en Europa hace unos meses, no les fue nada mal en los resultados. Una derrota, 2 a 1 y también un empate en el último partido en contra de España. Son los partidos que están preparando a este grupo de jugadoras de cara a la Copa Mundial de la Especialidad. En Colombia este año, el centro al área, cuidado la pelota, no hay un buen control, le puede quedar ahí el remate. Va a ser tiro de esquina, va a ser tiro de esquina para la selección mexicana. Parecía que le daba una segunda oportunidad a Paola García, pero se topó con la humanidad de la jugadora de Costa Rica. Así que vendrán a poner la pelota en movimiento desde el banderín de la derecha. Y volvemos con lo mismo, Michelle Funk por el costado de la derecha, Montse Saldívar por la izquierda. Son las dos jugadoras que le dan apertura y profundidad al conjunto mexicano. Bueno, ojo, si usted no las ha visto jugar, tiene tarea pendiente porque son dos grandes jugadoras del conjunto mexicano. Alizoto ahí pegada al tiro de esquina, viene el centro cerrado, segundo poste, remate. Se la huele a perder la selección mexicana que toca y toca y toca la puerta. Hasta ahora no la puede abrir, ahora remató ahí Paola García, otra vez sin dirección a portería. Pero cuántas distintas rematadoras hemos tenido ya en estos primeros minutos del juego, casi 13 minutos. Y hemos visto rematar a García, hemos visto rematar a Soto, hemos visto rematar a Lomelí. Es decir, tiene variantes el conjunto mexicano. Y ahorita ya cambió Saldívar de banda. Ahora ya vemos a la número 11 jugando por derecha, moviéndole un poco Galindo a lo que pretende con este equipo. Creo que se ha dado cuenta que esta quizá la banda izquierda, Mafer, es la más endeble. Es por donde está llegando más fácil México. Ya han puesto a una jugadora tan desequilibrante como Saldívar en esa zona. A que ayude un poco a García a ver si puede aprovechar aquí México la ventaja que está teniendo sobre el terreno de juego en cuanto a la posesión del balón. Sí, y si logran asociarse de buena forma a Fung con Monse Saldívar, se puede convertir en una avenida. Lo que decías de esta banda de la derecha que resulta la más endeble para el conjunto de Costa Rica. Mueve la selección tica, van a empezar a jugar desde el fondo aquí. Cuidado, aquí la robó México. Aquí tenemos el primero, va Saldívar de sur del remate y la portera que saca el impacto de pierna izquierda. No salió tan fuerte el disparo y aguantó hasta el último momento la portera Amareli Fonseca para evitar el 1-0. La verdad era un 1 contra 1 bastante complicado con desventaja para la arquera Amareli Fonseca. Ahora que sale bien, aguanta, mete la pierna y le niega el gol a Monse Saldívar. Fer, hubo modificaciones no de jugadoras, pero sino de la zona en la que está jugando. Ya vimos a Saldívar, ¿qué es lo que comentan allí en la banca las jugadoras mexicanas? Justo Ana Galindo les pide que no solamente se vayan por una banda, sino que también intenten el otro cambio de juego para que puedan aprovechar más estas oportunidades y que les pide que no las dejen pasar al territorio mexicano. Que así como vengan, que justo regresen para seguir atacando. Les pide esta presión alta, les pide el que estén ordenadas, les piden que cuiden las espaldas. Entonces, creo que hasta el momento son muy pocas cosas las que veremos modificaciones para el segundo tiempo y le está gustando hasta el momento a Ana Galindo. Perfecto. Y es que sí está jugando bien la selección mexicana. En estos primeros 15 minutos ha sido, la verdad, la que controla el partido, el centro. Que pasa a segundo poste, la va a controlar Saldívar de cabeza. Ahí puede pegarle de izquierda, prefiere tocar hacia atrás. Aquí puede venir el impacto por parte del Omelie. Bien, se aguanta atrás la selección de Costa Rica y después revienta. A donde caiga la saca Jocelyn Briceño y ahora será balón para la selección de Costa Rica. Y quizá no hemos visto tan participativa, ¿no? El día de hoy a la número 6, Fátima Servín. Y es que ya tiene más labores con la rayada de Monterrey en la contención, en la recuperación de la pelota que quizá, pues hoy no ha sido la necesidad del conjunto mexicano, pero es otra de las jugadoras que ayuda a apretar y a molestar en la salida a las ticas. Aquí va a presionar Saldívar, va a hacer balón para la selección mexicana. Se va a apurar Fong a mover ese balón, la jugadora de Tijuana. Y va hacia atrás con la número 4, Colín. Natalia Colín, jugadora del Toluca, que es la que manda ahí en el fondo de la defensa de la selección mexicana. Anchondo y otra vez Colín. En el círculo central ya pasaron medio campo, otra vez las seleccionadas mexicanas. Deja para Lomelí y esta otra vez a darle la vuelta. Mueve el balón la selección mexicana. La secorne detrás de él, ahorita es la selección de Costa Rica. A ver si aquí puede hacer algo Lomelí, le grita ahí a Ana Galindo, precisamente a Alice, que trate de ganar la espalda. A ver, un confón, puede sacar el centro, el lateral derecha. Dejó para Servín dentro del área. A este pues el primero Servín, el remate que le sale Razo y al centro. Donde estaba Mareli Fonseca, la arquera que recuesta, se queda con ese balón, pero parece que es cuestión de minutos, mafe, para que caiga el primer gol del partido. Y es lo que te decía, con ese cambio de banda que le dan a Monse Saldívar, la asociación que puede lograr con Fong para dar mayor sensación de peligrosidad al conjunto mexicano, que si bien ha dominado el partido en lo que llevamos, pues necesita el primero para marcar ese dominio, pero con un número en la casa. Paola García dejó ahí para Servín, qué buena la triangulación. Este puede ser el primero, el centro viene. Le va a quedar otra vez a Servín dentro del área, toca hacia afuera, a ver si la pone Servín en el área. El centro, Razo, primer poste y va a ser el gol, el autogol que llega por parte de la selección mexicana. Se van adelante, una buena triangulación por el lado de la derecha, mafe, y cae así el primero. Y es que era cuestión de tiempo que cayera el primero del conjunto mexicano. Habían estado incisivas, ya lo decías, con esa asociación que han logrado por la banda de la derecha, entre Fong, la jugadora de las Águilas del América, Monse Saldívar. Y así se da el primero del conjunto mexicano. Ya era justo después de tantos intentos por las dirigidas por Ana Galindo. Cayó al minuto 18, entonces, el primer gol del partido. La selección mexicana se va adelante en este encuentro. Y ahora... Y permítenme aquí, en la banca, ya empiezan a calentar, ya empieza a haber movimiento aquí en la banca. Calienta, calienta con el número 16, está Julia Valdés. Y calienta también con... Ay, esperen porque están poniendo las casacas y ya no las alcanza a ver. ¿Qué es la selección mexicana? Ya hay una falta ahí dentro del terreno de juego. Va a ser pelota para Costa Rica. El balón es para la selección tica. Priscila Rodríguez. Tratando de salir desde el fondo también la selección costarricense. Yo es el imbriseño, está el número 15, que ha tenido mucha actividad en este encuentro porque ha presionado por ahí la selección mexicana. Ya recuperó Fong, lo hace muy bien. Pero en esta era Orozco. Fong es la que toca ahora el balón. Y ahora sí, van con cota. Que no hemos visto nada de la arquera mexicana hasta el momento. Mafer no ha sido ni siquiera, pues, necesitan ni una sola ecuación la portera de León. No, creo que es la segunda vez que toca el balón. ¿Tercera? No. Nos quedamos con dos en todo el partido. Nada más está recibiendo un buen bronceado en las instalaciones aquí del CAR. Que para que usted se dé una idea del calor, dejé, ¿qué? Diez minutos mi celular en la mesa que tenemos aquí en la transmisión. Ajá. Y se sobrecalentó y lo tuve que apagar. Para que mida usted la temperatura que estamos viviendo aquí en el CAR. Aunque las jugadoras las vemos enteras, ¿eh? Lo que habla del buen trabajo que se ha hecho con ellas en cuestiones físico-atléticas. Otra vez la selección mexicana pasando territorio rival. Y aquí está Servín. Bueno, el pase filtrado para Orozco. A ver si saca el centro, la número siete. Centro segundo poste. No va a haber nadie en esa zona. La pelota se va a ir y será saque de manos para Costa Rica. Oye, y en estas modificaciones que hace a lo largo del partido Ana Galindo, pues ya vemos, de nuevo cuenta Moisés Aldíbar del otro lado de la cancha. Había estado en los últimos minutos en esa banda de la derecha, pero vuelve a reaparecer por izquierda. Y parece que tendrá esta libertad para estarse intercambiando según las necesidades del encuentro. Mira, estaba viendo la temperatura, ya que hablabas del sol que está cayendo a plomo. 24 grados. No está tan mal, ¿no? Pero la sensación térmica es mayor. ¡En medio, Maris! ¡En medio! Ya hay tres jugadoras mexicanas calentando, Fer, ahí en la banca. Ya nos adelantabas un poquito lo que está viviendo el equipo mexicano ahí, tratando de hacer quizá modificaciones antes de que acabe el primer tiempo. La verdad no creo que sea antes del primer tiempo, porque tampoco está el calentamiento tan intenso, pero sí por lo menos tenerlas preparadas para que en cuanto empiece el segundo tiempo puedan entrar. Y la que me faltaba era Valery, Valery Vargas. Perfecto. Hoy hablando de modificaciones, Rodrigo, en la convocatoria original aparecían Carmen López y Kiana Farmer, dos jugadoras que por cuestión de lesión tuvieron que abandonar. Ahorita te cuento más. Sí, aquí cuando viene la pelota, salió, será balón para el conjunto mexicano, decías Máfer. Sí, tuvieron que abandonarlo, comunicaban las cuentas de la selección femenil en redes sociales. Entraron entonces a la convocatoria Valeria Martínez y Nicole Deleón. Y por cierto, si no ha visto usted el video en redes sociales de cómo le dan la noticia a Valeria Martínez de que iba a ser convocada a selección, un video muy emotivo de cómo se vive cuando te enteras que vas a representar a tu país. Aunque sea en partida amistoso, no me imagino lo que debe sentir un jugador o jugadora profesional cuando te dicen que vas a vestir por primera vez la playera de tu selección. Sí, la verdad está bastante emotivo, lo puede ver ahí en las plataformas de la selección, ahí puede ver el video. Sí, la verdad es que uno se pone emotivo. Cuando ve ese tipo de imágenes, claro que da emoción. Cuando aquí Costa Rica trata de apretar un poco en el partido, después de haber permitido ese primer gol de la selección mexicana, al parecer empiezan a igualar un poco las cosas sobre el terreno de juego. Hay una falta de Ali Soto, será pelota para las ticas. También mencionar que lo de Itzel Velasco, que también está con la selección mayor, pero regularmente juega con este grupo de jugadoras. Seguramente estará en la Copa del Mundo, pero bueno, ahora aprovechando con la mayor, tratando de ir a entrenar, aprender otras cosas, tener otro tipo de experiencias, porque va a ser muy importante también para ella. Sí, llama la atención justo los llamados de Itzel Velasco y Celeste Espino, que viene saliendo de un largo periodo de lesión, la arquera de las Chihuahua Rayas del Guadalajara. Y hoy, por cierto, tenemos juego amistoso de la selección mayor frente a su similar de Colombia. Para quienes estaban emocionados por ver a Linda Caicedo. El remate que no va a ningún lado, ya la tiene Cota, que ha tocado la pelota ya dos veces, ahora sí con disparos de la selección ticamaferesías. No va a estar presente la jugadora del Real Madrid, comunicó la Federación de Colombia que ella y Lacey Santos, además de otra jugadora cuyo nombre se me escapó en este momento, tuvieron que ser baja de la convocatoria por cuestión de lesión. Pero desde Orlando, la selección mayor, 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, se mide a Colombia, en lo que continúan los partidos amistosos y de preparación por parte del estratega Pedro López. Ahí está Verónica Matarrita, tratando ahora por la banda de la derecha, la selección de Costa Rica, de tener un poco más la pelota, de ser un poco más ofensivo. Después de que los primeros 18, 20 minutos, la verdad es que le dieron toda la posesión del balón a la selección mexicana, van a tener que mover de manos por la banda de la derecha. En corto bien se anticipa ahí la defensa de la selección mexicana de fútbol, Gabriela Anchondo, esta número 3, que juega por izquierda, y otra vez el saque de manos para la selección de Costa Rica. Aquí puede hacerla Saldívar, que tocó para Soto, esta puede ser importante para México, a ver qué hace la camiseta número 10, se le mueve por derecha Orozco, a ver si le entrega, prefiere filtrar la pelota para Saldívar, el trazo parece largo, y la arquera simplemente la va a dejar salir, para que ya saque de meta para la selección costarricense. Bueno, el intento por parte de Alice Soto, ponerse balón en el espacio, le queda muy largo a Montse Saldívar, pero no por nada fue reconocida como la mejor jugadora joven de la Liga MX, femenil Alice Fernanda Soto, una de las joyas del club Pachuca. Una gran presencia de jugadores de la Liga MX, todas las seleccionadas en esta lista, que juegan en la Liga MX, ya debutaron, precisamente. Y aquí puede hacerla crecer el conjunto mexicano con Soto. Todos los balones pasan por esa camiseta número 10, y quizá Saldívar, su mejor socia, en estos minutos, aquí me daba la impresión que el balón abandonaba el terreno de juego, y así lo marca precisamente la abanderada por ese sector, así que será pelota para la selección de Costa Rica. Y México, ¿no?, que ha renunciado un poco a la tenencia de la pelota, también a la presión después de marcar el primero del partido, sí me parece que le bajaron en el tema del acelerador, para darle un poquito más de posición a Costa Rica, y más presencia en el terreno de juego, ya pudieron descompactar las líneas, mientras que el equipo mexicano está jugando con el famoso manejo de partido, al tiempo que, Rodrigo, tenemos una muy necesaria para ellas y para nosotros, pausa de hidratación. Pausa de hidratación. Fer, ¿qué está pasando ahí en la banca? Pues igual, ahorita les está dando indicaciones a Ana Galindo, mientras están hidratando, y les están diciendo que tengan paciencia, que no desaprovechen estas oportunidades, que no tengan desesperación al tener el balón. Entonces, pues creo que es algo de lo que justo comentaban, de que ya no se había visto tanta la posesión de México en estos últimos minutos, entonces es justo lo que le está diciendo esta Ana Galindo a todo el equipo. Y si me permiten, también Nicole de León, es la capitana de la Sub-17, que en febrero estuvo en el premundial y se consiguió el boleto al Mundial Sub-17, también está en la banca, y nada más les adelanto que podríamos también ver otros pocos debuts aquí con esta Sub-20. Buenísimo. Fer, tú sigues mucho este equipo, los conoces a la perfección a todas las jugadoras. Ojalá puedan muchas de estas lograr su sueño, que es llegar a la Copa del Mundo y aprovechando precisamente estos partidos amistosos, los últimos meses que quedan de cara a la última lista, pues de ganarse un lugar y poderle llenar el ojo a la entrenadora, que aunque sí, lo decíamos, tiene ya una base muy clara de jugadoras, pero siempre alguien se puede colar en la última hora. Exacto, exacto. Sí, aquí estos partidos son para demostrar el talento y para demostrar la perseverancia y de que en verdad quieres representar a México en un evento como lo que es la Copa del Mundo, ¿verdad? Rodrigo, y entre los detalles maravillosos de este partido, no hemos hablado para nada del trabajo arbitral, lo cual es de esas cuestiones que me llenan de alegría el corazón, porque quiere decir que mientras no se hable del arbitraje, todo ha marchado a la perfección. Un arbitraje discreto es lo mejor que le puede pasar al fútbol. Sí, sin duda, la verdad, las jugadoras se han dedicado, o sea, vaya la redundancia, pero a jugar. No, no ha habido contactos, no ha habido jugadas tardías, tocando la pelota, disfrutando y entendiendo que también es un partido amistoso, que se juega, que se trata de ganar un puesto, porque también la selección de Costa Rica, muchas de estas jugadoras tratarán de ganarse un puesto para la Copa del Mundo, son dos selecciones que irán a la Copa del Mundo, pero, pues obviamente también entienden que el martes todavía hay que jugar otro partido. Oye, y en cuanto a las buenas noticias que le están sucediendo al fútbol femenil, este año, te comentaba, tenemos el Mundial en República Dominicana, pero a partir del próximo año serán cinco Copas del Mundo consecutivas cada año en... ¿Te dejó? Aquí Saldívar, que toca para Alice, Alice Soto, se hace un poco de pelotas ahí con la pelota, con el balón, pero deja el remate, que llega otra vez peligroso por parte de Lomelí, se ha animado, le ha pegado ya en más de tres ocasiones al balón de fuera del área, esta sí pasó muy cerca, pegado al palo derecho de la arquera tica. Y es que una de las especialidades de la número 10 del conjunto mexicano es justamente eso, los tiros de media y larga distancia, tiene muy, muy buena pierna, un botín muy educado y esta es de las armas secretas, o bueno, no tan secretas, porque ya todos sabemos cómo le pega, pero que puede ocupar el conjunto mexicano. Y nada más te decía, lo de los Mundiales en aras de hacer crecer el fútbol femenil, esta es la última Copa del Mundo, la de Dominicana, que viviremos con 16 selecciones, se aumentará el número a partir del próximo año y viviremos una Copa del Mundo del 20-25 al 20-30 cada año para fortalecer la categoría sub-17. El árbitro poniendo las notas, no está dejando que pasen tampoco las patadas, hay una serie de infracciones cuando mueve la selección de Costa Rica, a ver si puede aparecer un poco más esta jugadora, que hasta ahora ha estado un poco callada, es de las mejores jugadoras que tiene la selección tica, Sheik Scott, el balón que le cae otra vez a la arquera de la selección mexicana, Renata Cota, y va a poner el balón en el terreno de juego para venir de ahí con su espejo, salir jugando desde el fondo. Y es que Sheik Scott la veíamos en ese primer disparo a portería que se fue desviado por parte del conjunto de Costa Rica, es una verdadera 10, ya no vemos tantas 10 que usen la 10, que sean verdaderas jugadoras de creación, bueno, Sheik Scott parte justamente desde tres cuartos de cancha hasta el último cuarto de la misma, genera, pero también te puede rematar, y ojalá tengamos la oportunidad de ver un poquito más de ella. Vienen los primeros cambios, les adelanto, ya Ana Galindo ya va a hacer los primeros cambios, como les comentaba, viene Valery Vargas, viene América Frías, y entra Julia Valdés. Valery Vargas, Frías y Valdés, van a hacer las modificaciones de la selección mexicana, aquí con algunos problemas para contraer el balón dentro del área de la selección de Costa Rica, que no puede sacar el balón ante la presión del seleccionado mexicano. Servín con el remate de pierna derecha de Soto, y cuidado, la arquera atrás sacando las papas del fuego, Mareli Fonseca tirándose con la mano derecha, lanzando ese balón a tiro de esquina, y no sé si van a hacer el cambio de una vez o se van a esperar después del córner. No, se esperan después del córner, ya dijo Ana Galindo que porfa esperen después del córner. Entonces va a poner la pelota en el área a Liz Soto, ya por el banderín de la izquierda, se va a meter Servín al área, hay cuatro rematadoras, cinco y dos esperando, quizá un posible rebote Mafer, fuera de la media luna. Sí, son justamente Fátima Servín y Mailín Orozco, las que están esperando la segunda jugada. Y juegan en corto, buscan la triangulación, el remate machucado, no le puede pegar bien allá la pelota, y ahora hay una falta. Servín no le pudo pegar ese balón como esperaba, con pierna izquierda, y ahora sí se van a apurar para hacer las modificaciones. Tenemos ya quienes van a salir, Fer. Sí, vienen acá a Liz Soto, Fátima Servín, y está Anchondo, Gabriel Anchondo. Digo, perdón, perdón, Paola Marcia. Son las tres que salen y entran los cambios que ya te había comentado. Entonces, para pasar los cambios en limpio, son a Liz Soto, Paula García, y Fátima Servín. Perfecto. Y la que se va a quedar jugando precisamente en la zona donde estaba García, es América Frías, la número 19. Cuidado aquí con la selección de Costa Rica, hay una falta. Llega tarde, y esta sí me parece que va a ser la primera tarjeta del partido. Ahí está la tarjeta amarilla. Llegó tarde, se llevó por completo a la jugadora de Costa Rica, y así que pintan a la primera seleccionada mexicana de amarillo en este partido. Y se entiende, ¿no? También la modificación, el tema de que salga Liz Soto, a pesar de que es una de tus mejores piezas sobre el terreno de juego, Rodrigo, para ir dando esta rotación, entendiendo que es un partido amistoso, para ver también otras caras y el funcionamiento de otras piezas y las asociaciones que se forman con este equipo. Valeria Vargas recuperó la pelota y puede ir por izquierda. Bien, la presión ahí del conjunto tico, que se empieza a sentir mucho más cómodo con el pasar de los minutos. Tiene que ir hasta atrás ahí la selección de Costa Rica. Yoselin Briceño con su portera la mete en problemas, no hay un buen control y ahora sí va a presionar el conjunto mexicano. Ahí está Saldívar, que va, mete el cuerpo, choca y consigue un saque de manos para la selección mexicana. Les confirmo la amarilla, la amarilla es para Julio Valdés, acaba de entrar y es amonestado. Perfecto. Pues ni un minuto en el terreno de juego y le tocó ver la primera tarjeta de amonestación para el conjunto mexicano, pero me parece bien mostrada, ¿no? Llegó tarde a la jugada y había que evitar este tipo de contactos. Orozco. No puede acomodarse para darle con la pierna derecha. Tiene que jugar con Anchondo la central y México a tratar de armar otra vez desde el fondo. Qué bien se dio la vuelta. Qué bien, lo hizo ver muy elegante a Isabel Esquivas que suelta para Saldívar. Esta con Colín y esta va con Fong, la lateral derecha. Va a meter el centro que queda fuera del área. Bien control. Ahí el equipo mexicano. Ahí estaba Valery Vargas. Otra vez Fong le cae en la pelota aquí a la lateral derecha de la selección mexicana. La triangulación a ver si esta es el segundo. La falta va a ser penal. Parecía que llegaba tarde y así lo ha marcado precisamente. La árbitro. Tiene que llegar tarde la jugadora costarricense. Si no se perfilaba para sacar el centro. La selección mexicana. Buena triangulación. Llorosco la que recibe el foul. Y el tema de que México no tenga que estar tan abocado a labores defensivas es que le puedes dar mucha salida y mucha libertad a tus laterales. En el partido del día hemos visto como Michelle Funk se ha dado vuelo por ese costado de la derecha. Vamos a ver el cobro en estos momentos. América Frías es la que le va a pegar a la pelota esta jugadora de la Universidad de California en Los Ángeles. UCLA. Una gran cantidad de jugadoras de esa universidad las que militan esta selección sub-20. Viene con el cobro abajo y buena la tajada de la arquera Tica. Atajadón de la portera costarricense. Mareli Fonseca se tira hacia su costado izquierdo. Y a una mano Mafer la saca y la manda tiro de esquina. Ha tenido dos grandes intervenciones Mareli Fonseca en ese uno contra uno frente a Monse Saldívar y ahora en la tajada del penal. Aunque sí tengo que decir Frías lo pudo cobrar un poco mejor. Razo más angulado, más potente. Iba a una distancia en la cual la arquera recostando podía contener. Pero el tema de aguantar y recostar a tiempo es enorme para la arquera. Centro a segundo poste. No llega el remate de la selección mexicana. Ese balón abandona el terreno de juego. Ahí estaba Colín tratando de hacer contacto con ese esférico. Será pelota para la selección de Costa Rica. Vendrá con el saque precisamente de meta. Y van a tratar de salir otra vez jugando desde el fondo. Parece que se empieza a sentir más cómodo el conjunto visitante precisamente arrancando su ofensiva desde atrás. Algo que les ha costado mucho es salir jugando porque siempre reciben de espaldas al arco mexicano. Vamos a ver si poco a poco en esta confianza que han ido ganando en los últimos minutos pueden lograr tener mejor asociación en la salida. Y también, Rodrigo, ¿por qué no pensar en el tema de saltar líneas? Si no puedes salir jugando con la pelota a ras de pasto, pues tienes que buscar otras variantes para lograr llegar al área del conjunto mexicano. Ya advirtieron ahí a Jocelyn Briceño, la jugada número 15 de Costa Rica, que ni una falta más. Seguramente a la siguiente vendrá la tarjeta de amonestación. Van a poner la pelota en el área, el centro que le cae botando ahí a la portera, suelta el balón. Y el remate que no puede llegar por la selección mexicana. Ahí otra vez Fonseca se queda con ese esférico y se vuelve a salvar la selección de Costa Rica. Aunque este centro no lleva mucho peligro, Mafer, termina botándole mal a la arquera de la selección costarricense. México aún con el dominio del partido, con la posición de la pelota, me parece superior en las estadísticas, pero ya no con tanta frecuencia de llegada. Ya el conjunto de Costa Rica logra tener más presencia en la cancha mexicana. Vemos ya hasta seis jugadoras, siete jugadoras ticas que tienen esa presencia, esa intención en el área de México. Ahora, les cuesta muchísimo avanzar, Rodrigo, porque son muchos pasos hacia atrás y volvemos a lo mismo, siempre recibiendo de espaldas al arco de México. Bien, ahí Matarrita, la jugadora número siete de Costa Rica. Bien, se sacó la presión, tocó atrás y mantiene la posición. Precisamente el equipo de visitantes se equivoca a Briseño en el fondo. Corre con fortuna aquí que el balón le cae de cierta forma cerca a su compañera Sheikha Scott. Y otra vez a Briseño para atrás. Costa Rica toca y toca, aunque tiene que ir hasta el fondo con su portera para empezar otra vez el ataque. Cuando defiende ahora México, tranquila atrás, bien, bajaba de pecho, bien, deja para la compañera. Aquí está, la puede hacer crecer, pero mejor el cruce defensivo del conjunto mexicano. Natalia Colín es la que llega a meter ahí la pierna, la manda afuera, otra vez, saque lateral. Solo ataca con una jugadora a la selección de Costa Ricense. Le metieron ahí bien el cuerpo, dice el árbitro que juegue. Que no había falta. Llegaba ahí Valery Vargas precisamente a meter el cuerpo. Y aquí está Fong, tiene sola a Orozco. Ahí le puede entregar la pelota, puede venir el centro por la banda de la derecha. Centro un poco atrasado, la diagonal. Final, el balón que va a quedar aquí para América. A ver si le pega, el centro atrás. Saldívar que no le puede pegar. El balón sigue siendo para México. Otra vez América y saca sobre la línea la selección de Costa Rica. La barrida, defendéndose con todo Costa Rica y México, que no la puede empujar. Tienen que ir hacia atrás, trata de colocar con la parte interna. El balón se va por arriba, pero otra vez vuelve a llegar la selección mexicana tocando la puerta, Mafer. Mira, no será lo más ortodoxo, lo más limpio, lo más técnico, pero Costa Rica agazapándose atrás logra negarle la oportunidad al conjunto mexicano. Simplemente no le dieron a Montse Saldívar la oportunidad de darse la vuelta, pero con la presencia de muchas jugadoras, agrupándolas en el área chica. Y eso se vale, Rodrigo. Lo importante es que no te hagan gol. Ya si no se ve tan limpio, tan estético, pues no es cuestión de las ticas. Y ahí queda lesionada la arquera costarricense. Ya entraron las asistencias médicas, van a ver qué fue lo que pasó. La verdad es que no alcancé a percatarme, si hubo ahí un choque. No sé si tuviste algo ahí, Fer, en la banca. Este, no, entre todo el, entre los disparos y todo eso, nada más al terminar la jugada, se tiró al césped y se tocó el muslo derecho. Entonces ahorita están, están revisando lo que es el muslo derecho. Bueno, al tiempo que recibe las asistencias médicas, Mareli Fonseca, ojalá no sea nada de gravedad, porque es una arquera que nos ha mostrado en estos minutos sus grandes condiciones, Rodrigo. Ya con la tajada del penal y también con un mano a mano que termina por ganarle a Montse Saldívar. Fer, aprovechar para preguntarte, hay una pequeña confusión aquí que tenemos con los números, porque nosotros teníamos marcada a Fátima Servín con el número 6 en las alineaciones que tenemos oficiales, pero la número 6 continúa en el terreno de juego y definitivamente no es Fátima Servín. Aunque no tengo buena vista, conozco bien a Fátima Servín y no es Fátima Servín. No, no es Fátima Servín. De hecho, Fátima Servín ya está en la banca. Creo que sí, hay una pequeña confusión con la camiseta de... Es Lomelín, ¿no? La que ahorita trae el número 6. Entonces, ahorita pregunto y les informo qué es lo que pasó con las alineaciones. Sí, y cuéntanos entonces qué dorsal tenía Fátima Servín porque sí abandonó, pero no traía el número 6. Entonces seguramente traía el 8, que era la confusión. ¿No, Fer? Debe ser un intercambio ahí de... Sí, de playeras. Denme dos segundos y se los confirma. Vamos para saber cuando aquí viene otra vez la selección mexicana. Viene Saldívar por el costado de la izquierda. Bien, la encaró mejor el pase hacia atrás con Valery Vargas. A ver si se anima a pegarle. Le cae a la izquierda y eso obliga a que venga el disparo. ¡Hay un choque y esto va a ser gol! ¡Gol! De la selección mexicana. Hay un desvío, Mafer. Al final hay que ver quién toca precisamente ahí el esférico. Pero nada que hacer para la arquera, que ya estaba completamente tirada hacia su costado derecho. No hubo nada que hacer y México ya lo gana 2 a 0. No tenemos aquí la facultad de la repetición, mi querido Rodrigo. Pero me parece que hizo un muy buen disparo por parte de Lomeli. Ya ha aclarado el tema de los dorsales. Ella es quien continúa en la cancha y quien porta el dorsal número 6. Te voy a deber porque te digo, no tengo tan buena vista. Si hay desvío, pero yo le atribuyo el gol al dorsal número 6 del conjunto mexicano. Entonces, Lomeli... Ajá. Aunque quien cancha, a quien celebraron y a quien protejaron fue a Montes Alívar. Ok. Y sí, efectivamente, había un pequeño error en las alineaciones porque Fátima Servín traía el dorsal. Fátima Servín, el 8 y Lomeli, camiseta número 6. Sí, el 6, efectivamente. Bueno, y Rodrigo, en ese pequeño error recordar que los dorsales hoy no están marcados, ¿no? Con el apellido, entonces puede pasar y ahí tenemos la confusión. Entonces, Lomeli y Fátima nos quisieron hacer la broma. Intercambiaron dorsales, evidentemente, de forma accidental antes del partido. Entonces, Lomeli continuó en la cancha. Y Fátima Servín, que usó el número 8, la jugadora de las rayadas, ya está viendo el partido desde el banquillo de suplentes. Estamos a nada de que acabe este primer tiempo y la selección de Costa Rica mueve desde el fondo. Viene ahora sí el despeje largo de Mareli Fonseca tratando de poner la pelota del otro lado de media cancha. Bien, bajó el balón. Ahí la delantera Pamela Elizondo y abre por el costado a la derecha. Esta puede ser para Costa Rica el centro para Elizondo otra vez, pero mejor el cruce defensivo del equipo mexicano. Cortesía de Natalia Colín. Sale el balón, será saque de manos para las visitantes. Oye, aprovecho para mencionar que es con mucho cariño a nuestro equipo de producción, que son buenos amigos y nada más los estamos molestando un poquito. Pero han hecho un tremendo trabajo para poner toda la tecnología aquí en las instalaciones del CAR para que podamos llevarles este partido a través del canal oficial de YouTube de la selección nacional. Es largo ahí el trazo para Fong, que no puede, por más que se tiró barriéndose para controlar ese balón, se escapa. Sí, un fuerte abrazo a toda la gente de producción, que llegaron muy temprano a poner todos los fierros, todas las pantallas, los micrófonos. Cinco de la mañana ya estaban aquí. Y ya estaban aquí trabajando. Bien la presión por parte de la selección mexicana. Orozco termina negociando el saque de manos que ya mueve Fong. Suelta el balón rápido la selección mexicana con Valdés. Van por el lado izquierdo. Ahí la tiene Saldívar. Otra vez en cara. Recorta. Con mucho talento. Pisa. Es muy elegante esta número 11. Esta jugadora, qué buen trazo. A ver si llega. Termina saliéndose por la línea de meta. Estamos llegando ya a la parte final de este primer tiempo. Vamos a ver cuánto agrega ahí el árbitro y cuánto deja jugar el árbitro central en este partido. Oye, Rodrigo, mi querido Rodrigo, ya tenemos. Fue Jocelyn Briseño, la número 15 del conjunto Tico, la que termina por desviar ese remate de México para el segundo gol del partido. Así que si hubo, la verdad, tu proveedor de zanahorias es extraordinario porque observaste de primera y con todo y el contraluz viene el desvío por parte de las ticas. Mira, yo parezco como conejo, que no puedo abrir ni los ojos bien del reflejo que me está cayendo aquí, pero algo había visto, algo raro. Pero bueno, entonces la toca la jugadora de Costa Rica. Sí, la número 15, Jocelyn Briseño. Se está acabando la primera mitad. Quiere más México en estos últimos minutos. Fong la pide por la banda de la derecha. Ya le van a entregar el balón a la camiseta número 2. Esta es Orozco, la que terminó haciendo esa jugada para el penalti, que falló esta selección mexicana hace unos instantes. Tiene que ir hacia atrás con Fong, puede meter el centro. Ahí está Sol, América Frías, dentro del área. Preferió dejar. Ahí para Lomelí, queda el centro. Pasa la pelota, no hay nadie en el segundo poste. Y saca Costa Rica, será saque de manos para México. En estos momentos, y a ojo de buen cubero, ¿podríamos decir que, Rodrigo, la posición le darías un 60-40 para el conjunto mexicano? Sí, yo creo que sí. Porque después del primer gol, Costa Rica empezó a tener un poco más la pelota, empezó a presionar, y México dejó ese protagonismo. Pero que ha recuperado en los últimos minutos este centro peligroso por banda de la izquierda. Será saque de meta para la selección de Costa Rica. Que a ver, también se entiende cuando lo vas ganando 2 por 0, que le metas cierta pausa para no fundirte en esta mitad inicial. Seguramente para la segunda veremos aún más cambios por parte de Ana Pándagalindo. Para ver a otras jugadoras, ver cómo se asocian en el terreno de juego. Así que, ha terminado, Rodrigo. Con dos minutos de compensación, escuchamos el silbatazo final de la primera mitad. Se fue así, entonces, los primeros 45 minutos, la selección mexicana femenil sub-20 está ganándole a Costa Rica dos goles a cero. Primero de los dos encuentros que sostendrán en contra de la selección tica en estos días aquí en el CAR. Podríamos decir, un buen primer tiempo para la selección mexicana, jugando bien, jugando bien a la pelota. Y con esa ventaja en el marcador que tiene al tricolor con una ventaja interesante, pensando en lo que ven en la segunda mitad. Yo le daría la nota destacada de la primera mitad, sobre todo a Fong, que tuvo mucha presencia por la banda de la derecha. Al igual que a Montse Saldívar, la de las Águilas de la América, que apareció por derecha y por izquierda. Y nota destacada también para Ali Soto, ¿no? Pese a que no estuvo toda la primera mitad, es esa jugadora diferente que te recupera en distintos sectores del campo. Y te puede tanto filtrar un balón, como poner un cambio de juego o incluso rematar de media o larga distancia. Fer, ¿qué vives ahí en las bancas? ¿Qué es lo que comentan las jugadoras después de los primeros 45 minutos? ¿Qué has escuchado? Ahorita se felicitaron por el resultado, evidentemente, pero lo que se les pide es hablar y ajustar. Ahorita Ana Galindo ya las reunió a todas para poder ajustar estos detalles que se han visto en los últimos minutos con el equipo mexicano. Y por la parte del equipo tico, se retiraron a vestidor. Entonces ellas están ahorita en recorrida hacia vestidor y las mexicanas están escuchando atentas las instrucciones de Ana Galindo. Perfecto, pues a ver con qué modificaciones vienen para la segunda mitad. Nosotros por lo pronto vamos a respirar un poquito, tomar un poco de aire. Pero quédense con esto, vale muchísimo la pena. Salió hace unas cuantas horas, está recién calientito el trailer del documental de la Copa Oro W. No se lo pierda y disfrútelo. ¿Cómo ha sido el proceso de preparación de estas elecciones puntualmente, Ana? O sea, es decir, después de que se venía de golpes fuertes a nivel mayor, también a nivel... Mucha más competencia interna. Entonces, bueno, es un estar fin de semana, fin de semana con el seguimiento de la liga para ver quiénes están desempeñándose mejor. Y también estar buscando, bueno, seguir confirmando y buscando nuevos talentos. También es importante que sepamos que no solo volteamos a ver los clubes, también tenemos visoras que van a los regionales, que van a los estatales, que van a las Olimpiadas Nacionales o a los eventos a nivel nacional que se hacen. Eso también es importante que se sepa porque tal vez alguna que nos está viendo dice, no, pues es que yo no estoy en club, nadie me va a ver. Ese es un punto bien importante. No, sí hay oportunidad para ti. Tienes que buscar uno de estos torneos a nivel regional, nacional y si no, haz llegar tus videos a las redes sociales de la federación. O sea, que a mí nos hay un montón. Tengo una jugadora en el equipo que hoy está en Pachuca, que primero me mandó sus videos por redes sociales. Entonces, mándalos a federación, no me lo mandes a mí porque si no me voy a inundar y no voy a poderte ver. Entonces, si se mandan a las redes sociales de la federación, pues tal vez es más fácil, ¿no? La idea de la selección es que todas jueguen de una misma forma, ¿no? Exacto. Más en un momento donde parecería que está, digo, la verdad, el área femenino está haciendo bien, pero me parecería que no hay un modelo dentro de federación. Y creo que también es bueno que se sepa que si hay un modelo, que a veces salgan o no los resultados es distinto, pero que hay una idea de concepto de juego. Sí, bueno, con este equipo se ha trabajado sobre, a ver, para mí es muy importante que seamos un equipo ordenado defensivamente. Y una vez que tienes eso, de ahí vienen más cosas, ¿no? Porque, claro, tenemos que meter goles, pero si no tengo una defensa sólida, pues voy a, puedo hacer cinco, pero si me van a hacer cinco, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, partir del orden, pero, bueno, este modelo no es mío únicamente. Claro que viene, ya teníamos una base sólida y la llegada de Pedro y toda la implementación que viene de arriba a abajo, porque esa es la idea, que las jugadoras que están conmigo, si el día de mañana son llamadas a selección mayor, como una que está, felizmente, Itzel, por allá, Entonces, creo que puedan adaptarse rápidamente y se entienda que todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Estamos jugando a lo mismo, con las mismas bases, mismos conceptos, que todas las elecciones estamos buscando lo mismo. Ser seleccionada nacional conlleva una responsabilidad, porque tú vienes aquí, vistes este uniforme, vuelves a casa y tú eres el referente de la zona a la que vuelves. Y tienes que poner el ejemplo, es tu responsabilidad, tu deber y lo que toca, porque eres seleccionada nacional. A donde pises, sigues siendo seleccionada nacional y tienes que comportarte como tal. Entonces, ¿cómo las acompañamos en estos crecimientos que tienen? Pues tenemos al área de psicología, tenemos, pues, buscar, platicar con ellas constantemente para también ayudarlas, encauzarlas, porque al final estamos, esta sub-20 sigue siendo un proceso todavía formativo, ya es la última parte de aquí, les toca brincar a la mayor, entonces tienen que llegar lo mejor preparadas posible en todos los temas, ¿no? Entonces, tenemos gente a su alrededor y no solo aquí, también en sus clubes que nos dan ese seguimiento. Evidentemente la expectativa es alta, ¿no?, del Mundial, pero ¿hacia dónde crees que va a caminar tu selección en esa Copa del Mundial? Bueno, a ver, tenemos un equipo sólido que le está compitiendo de tu por tu equipos como Alemania, España, Estados Unidos, y que además se está preparando muy fuerte para que cuando nos volvamos a enfrentar en ese Mundial, sigamos plantándoles cara y ganando. Queremos ganar, queremos estar en los primeros cuatro lugares, eso es lo que estamos buscando. Ah, los primeros cuatro, es... Ya sé que me estoy comprometiendo, pero... No, no, y está bien, está bien, está bien, no, 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 subidos estamos, ¿no?, ya en el proyecto. ¿El segundo tiempo? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.